Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los coleccionables que tendremos que encontrar en el capítulo 2, Intensos Cuidados en Dead Space Remake. En el juego hay 324 coleccionables y tendremos que recogerlos todos para conseguir un total de 23 logros o trofeos. El juego tiene un punto de no retorno en el capítulo 11. Hasta llegar a ese punto casi todos los coleccionables están disponibles para volver a por ellos en caso de no haber recogido alguno. Los coleccionables del capítulo 9 son todos perdibles, por lo que hay que asegurarse de que los recogemos durante el transcurso del capítulo. También hay algunos coleccionables perdibles que requieren ciertas acciones en momentos concretos de la historia en varios capítulos. En el caso de los nodos tendremos que recogerlos todos en varias partidas para poder desbloquear todas las mejoras del logro o trofeo correspondiente. Hay que tener en cuenta que al comenzar la nueva partida Plus mantendremos todos los coleccionables que hayamos conseguido y por lo tanto solo tendremos que recoger los que nos hayamos dejado. conservatives los ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto más podemos permitirnos esperar? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bucle y transmisión al personal. Nicole Brennan, oficial médico superior. La cubierta médica está atestada. Necesitamos ayuda. Miremos sus heridas. No gestionaremos tantos traumatismos y la tripulación de mando no nos dice qué pasa. Convulsiona. No sé si hay fenómeno orbital. Calma con su enfermedad. Recuerde, todos los personales responsables de obtener sus productos de oxígeno, la T.S. no se hace responsable ante posible narcosis por dióxido. Registro médico. Doctora Nicole Brennan. Al diablo las paratorias. Vale. Hora de una autopsia de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En gravedad menos. Autorización confirmada. ¡Suscríbete al canal!